Hola, bienvenido a mi canal de YouTube. Hoy día vamos a ver una carta escrita de mi abuela a su hermana, todo escrito en el año 1905. Vamos a ver cómo la gente ha escrito en este tiempo en Alemania. Una carta de mi abuela a su hermana, acompañando un paquete de Navidad. Liebe Emma, querida Emma, y tú puedes ver este cambio de escritura. Este es el estilo de este tiempo en Alemania. La escritura normal. Tú usas la letra cursiva alemana y para nombres la letra latina. Morgen kommt der Weihnachtsmann. Morgen kommt der Weihnachtsmann. Mañana viene Santa Claus. Klingelt auch bei Emma an. Timbre también a la casa de Emma. Emma, ¿guien está aquí? ¿Wer es denn da? Un Paquete de Altona. La ciudad de Altona, que hoy día es un parte, un barrio de Amborgo. Y ella abre este rapidamente, denkt sich, was sie wohl drinnen findet, y piensa que va a encontrar dentro. Also, lauter schöne neue Sachen, muchas cosas nuevas y bonitas, ay, da muss sie wirklich lachen, oh, realmente ella tiene que reírse. Auch ein Schweinchen ist dabei, bringt ihr Glück im Lebensmai, también este pequeño Sancho de suerte está dentro, y va a tener felicidad en su vida. Nun, nun noch einen Gruß zum Fest, y ahora un saludo a la fiesta. Also, wünscht dir Clara, wünscht dir Clara, todo lo mejor. Okay, eso es la típica Escritura que han usado en Alemania, este tipo Corsiva Gotica, y toda la gente han escrito en dos estilos, por direcciones, en cartas, y nombres, ellos han usado la letra latina, que está usada por todo el mundo, y esta letra latina, y esta letra latina, es una cosa alemana, la letra Corsiva Alemana. Vamos a ver, la chica, esto es a la escuela, aquí, esto es mi abuela, esto es su hermana mayor, no tengo una foto de su hermana menor, aquí en esta carta. Vamos a ver, aquí, aquí, encontramos, esto es del año 1905, y ella ha recibido esta carta en Francia, esta es esta carta que ha recibido Emma, aquí, su hermana Clara, a la escuela, la otra hermana, a la derecha, y mi abuela, con más o menos 18 o 19 años, ahora tú sabes quién ha escrito esta carta bonita, y todo en Riemel, ok, morgen, con der Weihnachtsmann, y Weihnachtsmann en alemán es Santa Claus, ok, el estilo de escribir de mi abuela Clara, donde está la Clara, aquí, aquí.